Amigos de la Mesa del Metal, acá estamos para dar un poco de información y la opinión de un disco que salió hace poquito, en este 20-24 de la banda Tyr, Battle Balance, Tyr es el dios de la guerra y el orden en la mitología nórdica y Tyr es una banda de las Islas Feroe, fundada en 1998, bueno las Islas Feroe es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca y este Battle Balance es su noveno trabajo, se tomaron cinco años para sacar este nuevo disco ¿Qué hace Tyr? Tyr hace un folk metal, viking metal por así decirlo, con tintes de power, de progresivo, de heavy clásico, de folk tradicional bueno, de los países nórdicos, muchas historias épicas, de sagas, vikingas, hay una buena mezcla de todos estos elementos este Battle Balance dura 41 minutos 35 segundos, es 20 minutos más corto que el anterior trabajo, el Hell y bueno, es un cambio grande porque es una banda que nos tenía acostumbrados a discos de más de una hora son 10 temas, características de esta banda, hay dos cantados en feroes y uno en latín cada tema tiene una historia atrás para que los que gustamos de la historia, la épica y bueno, un poco todo esto relacionado con la música que nos gusta por ejemplo, de los temas en feroes, Tyrkild's daughter, más allá de la pronunciación es, quiere decir, la hija de Tyrkild un personaje vikingo, miembro de la orde de los Jomsvikens, los famosos mercenarios vikingos del siglo X bueno, donde llegan las sagas vikingas hasta el día de hoy el tema 10, que está en latín, la primera vez que hay un tema en latín, voy a leerlo es Causa Latronum Normanorum, que quiere decir un poco en inglés es The Case of the Norman Thieves los normandos ladrones, tiene que ver también con las sagas vikingas y los reis que hacían sobre las islas británicas porque esto está sacado de apuntes de un monje irlandés que escribió Demensura Orbis Terrai, que era un poco un raconto de lo que eran las tierras de la época y bueno, de estos apuntes sale iba, como siempre, más que convencerlos o contarles la idea, que lo escuchen que tengan un acercamiento con estos videos que compartimos y saquen sus propias conclusiones en particular a mí, me retrotrae a películas y literatura épica por ejemplo cuando arranca Hammerhead a los que gustan de esto, a los que vieron Conan el Bárbaro bueno, el martillazo es como el arranque de la película, te lleva a eso Axes, que arranca con los cuernos de batalla de vikingos también todo súper épico, con mucha atmósfera que te lleva a lugares, a paisajes bueno, hachas, escudos, dracars, conquistas, sagas vikingas la música, como siempre decimos, te lleva a lugares y bueno, con los videos, sacaron tres videos para este disco que están muy buenos y retratan un poco eso grandes paisajes épica, paisajes nórdicos para mí, uno de los discos de este 2024 denle la oportunidad, son 41 minutos, no es un disco largo hay variedad, hay temas lentos, pesados un poquito más rápidos, rozando el power hay heavy clásico una voz súper característica para los que gustan de leer las letras y ir a buscar información y adentrarse en la historia de lo que se narra cada, como decía cada tema tiene su historia así que eso es este tier battle balance un recomendado de la mesa del metal y va a estar en mi top de discos del año sin duda saludos a todos suscríbanse y aguante la mesa del metal ировать la mesa del metal tenemos la mesa del metal el machismo de la mesa del metal